¿Qué hacemos actualmente? 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 Espero que estén todos ansiosos Con la semana que viene Nos va a visitar un amigo Vamos ahora a seguir recordando los temas Litos temas de los Beatles Vamos a ir al tiempo a Harry Stein La balada Que está en la película Que nos gusta mucho hacer Por las armonías Son muy bonitas Esto se llama ¿Qué hacemos actualmente? ¿Qué hacemos actualmente? ¿Qué hacemos actualmente? ¡Gracias! ¿Qué hacemos actualmente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!